Marruecos sigue desafiando a España a pesar de haber conseguido del gobierno el cambio de su histórica política de cercanía a Argelia. Se suponía que a cambio de romper una relación de largo recorrido que garantizaba a España un suministro fiable de gas, nuestro país conseguía terminar con la beligerancia en las reivindicaciones territoriales de Marruecos. Sin embargo, Mohamed VI no ha cumplido todavía con la promesa de abrir las fronteras con las ciudades autónomas. Pero no solo es que falte su compromiso, es que sube la apuesta. Ahora mismo seis fragatas y 20 patrulleros de la Marina Real Marroquí hacen ejercicios militares frente a Canarias impidiendo a los pesqueros españoles faenar. Van a estar allí hasta el mes de junio, lo que contradice la explicación de maniobras militares, que nunca son tan largas. Este desafío coincide, eso sí, con la decisión de la justicia europea de rechazar el Pacto Pesquero-Unión Europea-Marruecos porque, aseguran, no respeta los derechos de los saharauis. Y es que hay que recordar que España, le pese a Marruecos o le pese a Pedro Sánchez, sigue siendo la encargada por Naciones Unidas de administrar el Sáhara Occidental, aunque haga dejación de funciones. Y es precisamente el último movimiento del gobierno español, reconociendo una soberanía que Marruecos nunca tuvo en la zona, la que justifica el desafío marroquí, ya que aseguran que están en aguas del Sáhara, por tanto, en aguas territoriales propias. El próximo movimiento seguramente será reclamar el espacio aéreo del Sáhara hasta ahora, gestionado por España, con lo que se consolidará la toma de control de facto, que no de yure, de la zona por la monarquía alagüita. Y mientras, Marruecos no para de refortar su ejército y España hace inversiones propias de un país mucho más pequeño. Además, Rabat cuenta con el apoyo histórico de Francia y el geoestratégico de Estados Unidos, ante lo que España apenas opone resistencia, mostrando una preocupante debilidad que pone en tela de juicio su capacidad de defender su integridad territorial si Marruecos decide dar un paso adelante.